Dios, ten misericordia y bendíceme a resplandecer tu rostro sobre mí a resplandecer tu rostro sobre mí Los jóvenes muchas veces nos equivocamos, pero nunca miramos atrás. Los adolescentes estamos en pleno aprendizaje de la Palabra de Dios. Nosotros tenemos el tiempo y la fuerza para darlo al Señor. Nosotras seguiremos adelante a pesar de todo. ¡Y juntos seguiremos adelante! ¡Viva la Tram!